Segunda ronda, me toca el espectro, se sabe de memoria toda la batalla de maestro Yo lo digo, y te prendiendo ya el cigarro, 4x4 me toma el ron, me dicen el Jack Sparrow Bueno yo bailé, vengo en los compases, hice la batalla de maestro, el que me manda los enlaces Esto ya te quiva, pero al toque, sacate, tu escribas Escribas, que mierda eso, la rima pura, te mando los enlaces, para aprender un poco de esa cultura Yo lo digo, y te voy a mandar, a Conte te voy a delimitar, ya el límite vaya a masacrar Bueno yo vengo aquí, un poco recibo, hablas de quien te inscriba, la que sigue en el colegio Yo miro para atrás, está escribiendo algo, son las mismas que preparadas, que ahora te estáis usando, te laxando Y yo no picho la ropa en su brazo, se estáis pidiendo, suplicando, por favor batalla conmigo en la dupla Yo lo digo, que bien te voy a masacrar, espectro eres un espectador y yo soy espectacular Eso ya lo dices, que nos damos de todo lo que escribe, no me importa lo que digo, solo vengo mas rapido para hacerte cagar Todo esto hermano, hermano, yo lo hago, en la improvisación, muletilla, la muleta, te mando pa' la teletón Por eso hermano, nos damos el ratito, hermano, nos damos el ratito, hermano, si hay que pasarla bien Buena, hermano, buena 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 Y me hablan todos lo que dices, solo vengo placer, pero para hacerte la escribiendo Yo que viene, te gano, jugando en bolca, chepirito, te mato y te va a dar las chiripioncas Y me viene temando cuántas partes, yo soy el chamarrón Bonaparte ¡Gracias!